¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, muy bien! Bueno, bien, pero con un poquito de olor de garganta. Por eso les quería preguntar ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo les va de gripe? ¿De gripa? ¿De catarro? ¿De flu? Como sea que ustedes le digan. Seguramente han caído en las garras de sentirse un poquito mal, de que tienen mocos, cuerpo cortado, temperatura, que no tenemos ganas de comer, que nos sentimos así. ¡Híjole! ¿Que queremos solamente papacho? Pues sí, eso es la gripa, gripe, catarro o flu, como le quieran decir. Así que hoy, en el video de esta semana, les tengo unos consejitos, unos tips caseros para salir de la gripa en un 2x3. ¡Chequemos! Descansar, dormir, reposar, literalmente estar en la cama. Voluntariamente a fuerza, echar la flojera. La verdad es que uno de los factores más importantes para salir rápido de la gripe es eso. Descansar. ¿Por qué? Porque cuando uno descansa y guarda reposo, el cuerpo se recupera mucho más fácil. Y además, si estás tomando pues algún tipo de medicamento, lo absorbe mucho mejor. De verdad, el descanso, el reposo, el sueño, reparador, y todo ese tipo de cosas, de hecho, ayudan muchísimo más que los medicamentos en sí. El té de jengibre es maravilloso, totalmente natural, tiene propiedades analgésicas, y es por eso que nos ayuda muchísimo. Es muy fácil. Simplemente cortan jengibre en pedacitos, lo ponen a hervir, como si fuera un té, y se toman esa infusión en un tecito calientito, no hirviendo, obviamente calientito, lo más calientito que lo puedan soportar, porque además el jengibre pica un poquito. Entonces, entre que está caliente el agua y el jengibre pica un poquito, puede ser un poquito incómodo, por eso tómenselo a la temperatura que ustedes lo aguanten perfectamente, y de verdad, les ayuda muchísimo, ya les dije, porque es analgésico, y además ayuda, ¿saben qué también? a la desinflamación de las anginas. Yo lo tomo mucho. Vaporizaciones de eucalipto. No me van a negar que se han sentido citos, mormados, que hablan así, como que así, ya saben, ¿no? Que sienten los mocos, la verdad, desde acá, pasando por acá, y que no pueden ni hablar, que la sienten acá. Pues las vaporizaciones de eucalipto son buenísimas. Además de natural, es muy fácil hacerlas. Las pueden hacer de dos maneras. Ya pueden poner un bowl con agua muy caliente y meter ya sea las hojitas de eucalipto al agua o también aceite de eucalipto. Tienen que tener mucho cuidado también. Esto no lo pueden hacer los niños solitos y preferiblemente que sea siempre con un adulto. Pero bueno, como adulto, podemos poner a hervir el agua y lo que haces es cuando ya esté hirviendo el agua, que ya esté vaporizando, que esté saliendo vapor del eucalipto con el agua, lo que hacen es ponerse una toalla, así, ponen pues la olla con agua hirviendo aquí a una distancia que soporten el calor y entonces ponen la toalla y respiran y respiran y respiran, hacen 30 segundos y salen. Y luego otra vez, 30 segundos y salen. Pueden hacerlo por 10, 15 minutos, está maravilloso y repetirlo tres veces al día. Yo sé que a veces es complicado por los tiempos, pero de verdad que se ayudó mucho a descongestionar todas las vías respiratorias. ¡El ajo! ¡Oda! ¡Bravo, lajo! ¡Bravo, lajo! ¡Aplausos! Claro que si somos fans del ajo, nos sirve para absolutamente todo, como ya lo hemos comprobado en este canal. Somos total y absolutamente fanáticos del ajo y les voy a decir por qué en este caso. El ajo contiene alicina, que es una sustancia que nos ayuda pues a nivel antiséptico para pues combatir la gripe y que salgamos mucho más rápido de eso. Acuérdense que estos son remedios naturales, así que vayan haciendo listita de todo lo que hay, pero especialmente el ajo ayuda muchísimo. Entonces lo picas muy finito, lo pones en la puntita de una cuchara y lo que haces es en ayunas te lo pasas, o sea, finalmente tratar de ponerlo, la cuchara, lo más adentro de la boca posible y te lo pasas. O también le puedes poner un poquitito de juguito a la cuchara y te lo pasas como si fuera pues una cucharada de algo, comida, pero ya hasta casi hasta dentro de la garganta pues para que no te sepa feo. Pero al final el ajo es maravilloso, lo puedes también hacer en té, pero así como les digo, picadito es mucho más efectivo. La miel. La miel, la miel es maravillosa porque nos ayuda a espectorar todas esas flemas asquerosas. Bueno, la miel tiene pues esta de poder espectorante y nos ayuda a sacarlas porque tiene pues esta habilidad con antiséptica. Antiséptica que ayuda a que, bueno, obviamente evitemos las infecciones en la garganta porque acuérdense que, pues bueno, la mucosidad trae, pues trae gérmenes que también van de un lado para otro y nos puede afectar la garganta. Así que la miel nos ayuda mucho como antiséptico para evitar las infecciones de la garganta también. Infusiones de limón o básicamente lo que es un té de limón lo que hacen es parten el limón en rodajitas con todo y cáscara. Eso es importante, con todo y cáscara. Parten el limón en rodajitas, lo meten a hervir para hacer un té y se lo toman. Va a estar un poquito amargo pero ni modo, se aguanta. La verdad es que el limón tiene propiedades antisépticas, antiinflamatorias y ¿qué más hay de la pared? Antibacteriales. Y antibacteriales, exacto. Entonces el limón ayuda muchísimo, muchísimo, de verdad que es otra de las grandes virtudes que tenemos en la naturaleza. Hola, limón. Agua. Agua, agua, agua. Sumamente importante mantenerte hidratado cuando estás enfermo, siempre, pero cuando estás enfermo mucho más porque eso te ayuda también a sacar la enfermedad por muchos otros días. Así que ya saben, hay que mantenerse hidratado, mantenerse también pues con vitamina C, tomar mucha vitamina C, tanto el limón como también la guayaba, por ejemplo, tiene mucha vitamina C, la toronja, en fin. Para evitar también las gripas hay que taparse muy bien, pues tratar de no estar cerca de gente que esté con el virus porque irremediablemente de alguna manera nos podemos contagiar. Los cambios de temperatura también, acuérdense, por favor, si están enfermitos hay que guardar reposo, pero si es, invariablemente tienen que salir a trabajar. También los niños, si tienen niños enfermos en casa, traten de no mandarlos a la escuela. ¿Por qué? Porque va a demorar muchísimo más pues de que ellos sanen de la gripe y además, obviamente, pues van a contagiar a otros niños en el colegio. Y bueno, pues nada, lo único que me resta decirles es que gracias por acompañarme y si ya saben lo que tienen que hacer si les gustó el video, denle like, compartan, suscríbanse, manténganse calientitos, manténganse sanos y yo los quiero mucho, mucho y nos vemos en la próxima. Para que no te pierdas los videos más recientes de mi canal, aquí te dejo los enlaces. Chécalos.